Amigos y amigas, ya estamos de nuevo en vivo y a todo color para todo México, la Unión Americana y el mundo entero, desde Gallos Grandes, Tula, Tamaulipas, enviándoles estas bonitas imágenes, amado público, pues bueno, este día seguimos patrocinados por el buen amigo José Inés Muñoz Rojas, radicado por allá en la Unión Americana y el día de hoy tenemos más actividad en honor a nuestra Virgencita del Carmen, por supuesto ya están por aquí las danzas que van a estar acompañándonos a lo largo y ancho de este espectacular día y pues bueno, vendrán más mañanitas, vendrán más zones, más melodías dedicadas especialmente a nuestra Virgencita del Carmen, también la invitación cordial para toda la gente de la región, para que asistan, operen y se diviertan, todo lo recaudado es a beneficio de la capilla, acuérdense en la noche el espectacular baile aquí en la cancha del lugar y pues bueno, todos están más que invitados porque hoy, hoy continúa la fiesta en honor a nuestra Virgen del Carmen en Gallos Grandes. Amigos, aquí está la invitación para que sigan con nosotros y sean parte de este espectacular día, esto es Cabo y para la Banda. Don Leóncio, bien puesto Don Leóncio, listo para disfrutar de otro día, oiga. Dale al final a la fiesta de la Virgen, con todo el orgullo y el valor. Claro que sí Don Leóncio, órale pues, ahí están los saludos ya de Don Leóncio que ya está por acá disfrutando también de las danzas, por acá coordinándose con los muchachones, más tardecita vendrá la danza de pie y mientras tanto, ahorita les vamos a enviar las primeras imágenes de este día con los muchachos de Caballito, la danza de aquí de Gallos Grandes, acá de este lado están los de a pie y de a caballo, que están sonorizando estos, estos zones para estos muchachones que hoy la van a zapatear bien y bonito, ánimo. y ahora le tocó el toro con losachos que esperan a la cometer al centro de McDonald e Cheeseca, a las jorros que se desesperan, Está desesperado, la palabra esoustache que ha llevado a la cometer al centro de McDonald e Orlando. Y ahora si es parejito Toma la danza 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 Toma la danza